En los 35 espacios deportivos de la capital poblana se colocarán y acondicionarán accesos especiales para personas con discapacidad, medida que fue autorizada en sesión ordinaria de Cabildo este jueves. Cabe hacer mención que en la ausencia del alcalde de Puebla, Luis Van Cerrato, el cuerpo edilicio aprobó que el regidor Félix Hernández Hernández encabezara dicha sesión. Primero, se instruye a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para que en todas las obras en materia deportiva a realizarse, se requiera que los proyectos de obra la constructora y o constructor contemple los elementos de acceso para personas con discapacidad que contiene la norma técnica de diseño e imagen urbana para el municipio de Puebla, aprobada en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 18 de septiembre de 2015, así como cumplan con el manual técnico de accesibilidad aplicable a construcciones en el municipio de Puebla. Segundo, se instruye a la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos para que dentro de sus posibilidades lleve a cabo las adecuaciones y obras mínimas de accesibilidad a los 35 espacios deportivos que tiene el Instituto Municipal del Deporte bajo su administración, guarda y custodia, observando en todo momento lo establecido por los ordenamientos legales mencionado en el punto resolutivo inmediato anterior, debiendo informar los resultados ante la Comisión de Juventud y Deporte de este Honorable Ayuntamiento. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus facultades y atribuciones realice los trámites necesarios para dar a conocer el presente punto de acuerdo para su debido cumplimiento. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para puntual Aurelia Navarro.